Ahí tenemos a Maradona, la emoción de Diego, la emoción de todo un país esperando por la presentación de la Argentina. Señoras y señores, aquí esperamos por Argentina frente a Nigeria. Nosotros la respetamos, la cumplimos, aquí estamos emocionados por lo que vemos de tantos argentinos. Esta es la cancha de River, la cancha de Boca, la cancha de Racing, cualquier terreno de la Argentina. No es el de Johannesburgo, no estamos a tantos kilómetros de la Argentina. Aquí el público argentino ha hecho un esfuerzo económico grande para venir, para estar, para concentrarse en este estadio y seguramente muchos más llegarán con el tiempo.